Uy fierro pariente, the hottest Spanish streamer, yo nací para esto lugo, son 32, vamos a ver que pedo Luna Clark o Ryo Ruffy, Luna Clark güey, no sé quién eres pero Luna Clark güey No sé quién verga es ninguna de las dos, Riffy o la tal Gemita güey, Mayichi güey, Mayichi Ni Zaxter o Noé, ni Zaxter, Aforo Digital o Nexo, yo sepa la verga, mmm la tatuada lugo, Espe o Cristinini Está casada no, creo, por ahí la he visto en algo, no sé en dónde ni con quién pero en la figura, y esta es la que juega fútbol no, la Nalgona, vámonos por la Nalgona, Céline un Técnico, colegio y sí, age no sé quién, la Pele Roja Güey, o Nalgona,'RE Fer Laura La Paula, Wheita más fácil de pronunciar, Paracetamu y estadoBury, Yamichi lightning or la cernia y susana o susanita maría o la golosina la golosina suy espe o espe seleno staryuki staryuki aroyit o violeta g aroyit golosina o paula la golosina nick saxter o perfil raro perfil raro erita mayichi o gemita mayichi suy suyuzun o gonzabella bichin o besu bichin stashuki o bichin stashuki bichin o gonzabella bichin espe o golosina espe aroshit o perfil raro aroshit aroshit o staryuki la papayuki espe o mayichi mayichi loco mayichi o la papayuki papayuki eres la ganadora eres la mas mamasota de los spanish streamer lo he dicho isho y quien soy isho un pendejo por ahi no no no